Seguimos con esto que es CISPED Mundial, seguimos acá con mis compañeros y vamos a hablar un poco de lo que posteó esta mañana el Kunabuero en su cuenta de Instagram, en donde le agradeció principalmente a su familia, a su hijo y a sus amigos que lo acompañaron en el día a día, a todos los hinchas que fueron, como bien dice en el texto, a Rusia y alentaron desde otros países y finalmente le agradeció tanto a los cocineros, los oficios, los utileros y a los doctores. Nunca en ningún momento de la carta de despedida, si se quiere decir del mundial, nombra al cuerpo técnico. Eso creo yo, no sé ustedes chicos, qué opinan ya nada, que denota lo que era la mala relación que tenían los jugadores con el cuerpo técnico. No sé qué opinan ustedes. Sí, tal cual, es como vos querés decir Nicola, la verdad, no llama la atención del grande porque ya se había visto previo, días atrás, de que terminado el partido, Agüero, un periodista le pregunta y Agüero responde claramente que diga lo que quiera de San Pablo. Sí, se ve la pregunta y va en medio tramposo, pero igualmente esto desnota lo que es la relación tensa que tenía el cuerpo técnico. Después de esa aclaración que dio Agüero, tuvo una charla con Sampaoli, dos días después del partido con Croacia, para aclarar lo que había dicho entre el periodista, porque salió en todos los medios. Pero ya con esta publicación en Instagram es muy clara la relación que tenían. muy tensa, mucha diferencia de ideas, tal vez. Hay que ver también los otros jugadores cómo habrán quedado. Ya sabemos el caso de Biblia, que se retiró de la selección. Y bueno, después los jóvenes no... El caso de Macherano también. El caso, bueno, de Macherano que ya estaba igual denunciado, pero lo de Agüero queda muy claro con esta publicación y se menciona hasta el cocinero, pero con el cuerpo técnico. Nunca lo he mencionado. Claro. Yo lo que quería preguntarles a ustedes es si eran capaces de pensar de que por culpa de esa declaración de Agüero que él no jugó en los dos siguientes partidos. No creo, no creo, porque además con todo lo que se venía diciendo de que Sampaoli mucho poder no tenía dentro del territorio de la selección, que no juegue igual es un tema aparte. No creo que tenga que ver con esta declaración. Sí, además de la relación tensa, estaba pensando, una desorganización total. O sea, el partido en el cual se enfoca bien la cámara, que a Sampaoli le pregunta a Messi lo pongo al Kun es algo que es increíble que pase en un mundial. Esto es, la verdad, inoguito. Ahí te das cuenta con el desorden que fuimos a este mundial, ¿no? La falta de organización, un montón de cosas, ¿no? Sí, obviamente ahí para mí no le pregunta a Agüero. Tampoco se va a poner tan así, Sampaoli no es tonto el hombre, no va a preguntarle Messi lo pongo al Kun, lo pongo al Kun como si fuese un proyecto. Bueno, a mí se lo afirma. Lo pongo al Kun, eso ya lo habrán dado de antemano, eso te lo aseguro, pero es decisión plena el técnico, no tiene porqué contarle a Messi. Sí, lo tenés cerca y le vas a avisar a Agüero con al Kun, Messi... Bueno, pero eso claramente fue un fiel reflejo de que en el vestuario, como todos dicen, manda Messi. No te voy a mentir, Messi es el capitán y el referente futbolístico, digamos, de la selección, no en personalidad, pero obviamente, si lo tenés que decir, eso se habrá ensayado en el poco tiempo que habrán tenido, así es que preparó a Agüero Sampaoli. Muy bien presentado. No, como él todos sabemos que no planifica, según lo que cuenta en su libro que publicó antes del Mundial. Mucha improvisación. Sí, mucha improvisación y un poco lo que sea en este Mundial. Nada, volviendo al tema del Kun, creo yo, la relación se terminó de partir, pero el DT, al parecer, tiene fuerzas para seguir. Sí, bien decía que él no tiene pensado renunciar al cargo por el momento. Recordemos que él tenía un contrato por 5 años, con la selección argentina, y que cobraba 4 millones de pesos por año. Cifra importante. Para mí, más del 80% nos quiere hoy en día a Sampaoli. ¿Del 80% de los jugadores? La dirigencia de la AFA, bueno, también la gente y todo. No hay un respaldo muy claro hacia él y ya han sonado algunos nombres, ¿no? Entre ellos están Pochettino, que es técnico del Toteja. El Cholo Simeone, igual que sí. El Cholo Simeone si va a tomar la selección con ese audio. Diciendo que si hay alguien más del vestuario, no lo va a agarrar. No lo va agarrar. Y dicen que el nombre más fuerte que suene va a ser Gallardo. Y Gallardo que para mí tampoco es Gallardo. Tiene una cláusula de la selección en Río. También tiene una cláusula. Igual es difícil decir que no la selección, para mí. Y en estos momentos sí es difícil porque está en una carga bastante negativa. Esto me recuerda mucho a cuando asumió Sampaoli, ¿no? Cuando nadie tomaba el mando de la selección y pasaba los apellidos, los nombres. Y bueno, fue el único que se animó. Se fue de Sevilla. Se ofreció. Se ofreció para tomar el mando. Y bueno, también vamos a convenir que se fue muy mal de Sevilla. Fue muy desprolija su salida. Porque él tenía también un contrato. Hay que pagar una cláusula también. En pocas palabras, fue vivo. Fue vivo. Se fue de Sevilla. Agarró un contrato millonario por casi cinco años acá en Argentina. Si lo echan, le tiene que pagar casi 20 millones de dólares. La verdad fue vivo. En ese aspecto fue más inteligente. Yo digo, no sé qué opinan. Pero dicen muchos colegas que ir a la selección, para los técnicos hoy por hoy es ensuciarse en el hombre. La idea de los técnicos como Simeone o como Cochettino es no gastar su trabajo porque sabe que piensan que le va a ir mal. No sé ahora, durante el mundial, quizás sí, con todo lo malo que estaba pasando en la A4. Yo creo que ahora, con la supuesta reclamación que puede llegar a haber, ya dijimos, no, Ville, Mascherano ya está afuera. Creo que ahora no es un mal momento para la selección, pero igual me parece contradictorio lo de los dirigentes que apuestan a un proyecto, quisieron vendernos una nueva AFA que iba a estar bien organizada de cara a cara en Europa. Y a la primer desgracia, se puede decir, ya lo que iban a echar al técnico, puede ser que es llevarse un poco sus palabras para atrás. Igual ya es hora de hacer un buen recambio en la selección. Tenemos juveniles que pueden jugar muy bien a futuro. De parte, la dirigencia, bueno, es una dirigencia que empezó hace poco. No reconoce el bien del 38 al 38, que fue muy político. Sí, muy político. A mí me molestó mucho la desprolijidad con el tema de los amistosos, como fue con Israel. Fue muy desprolijo cómo se tomaron las medidas. Y ahora, bueno, salieron a hablar que el partido se va a hacer, creo que dentro de un mes o dos, por la plata que ya habían acordado con Israel. ¿Volverá a ser en Israel? Sí, creo que en Haifa, porque habían cambiado, perdón, en Jerusalén. Habían cambiado la sede a último momento. Se iba a jugar en Haifa, como se jugó toda la vida. Y después, bueno, a último momento, se cambió a Jerusalén con todo el tema de la embajada de Estados Unidos, ¿no? Sí. Genera mucho conflicto. Y bueno, también, no olvidemos el conflicto que tiene Israel con Palestina, ¿no? Que eso tiene mucho que ver. Claro. Tiene mucha... Sí. Sí, bueno, otra muestra de la falta de organización que tiene nuestro fútbol. Y volviendo a lo que es el foco central, la falta de voz de mando que estuvo en el entrenador durante todo el mundial. Claramente. Sí. No sé qué opinan ustedes de cambiarlo. Yo, por mi parte, creo que... No, tengo ni idea. No tengo ni idea, y ante las cámaras, para mí, como todos dicen, me diga bastante. Es mi opinión, ¿no? A mí, la verdad... A ver, si vas a un mundial, tenés que ir bien preparado. Vamos a convenir que no fuertes mucho tiempo. Pero eso de andar probando táctica, jugadores, formación, en un mundial... Se pasó por la casa de todos los jugadores. El tiempo fue, todo el tiempo para entrenar. Ahora, todo el tiempo para entrenar. Basta. Por lo menos en un mundial tenés que tener ya dos ideas. Un plan A, un plan B o un plan C. No sé, pero el hecho de andar probando en todos los partidos, con Francia también, se probó una nueva formación. Sí, bueno. Un nuevo planteo táctico. Precisamente, creo yo, el mejor jugador de Argentina, de la mitad de la gancho por adelante, que fue el que más vendió, el juez de Messi, si querés decir, que no apareció, pero Messi aportó... ¿Qué le pasa a Messi? ¿Aportó? No, pero para mí aportó bastante más de lo que se dice. De lo que se dice, el jugador tampoco es que puede solo, no puede ponerse al hombro de un equipo que está desorganizado, no tiene entrenador, no tiene nueve. Es imposible. Es que si llevamos allá, Matío, también, la lista que fue anunciada, porque hay jugadores. Caso Doctora Martínez es un presente excelente en Racing, que no vaya. Caso Iscardi en Italia, haciendo muchísimos goles. ¿Qué más? El jugador Leandro Paredes también. Buen cabecet. Sí, Icardi. También es cosa que... Caso Martínez Franevita. Caso Martínez Franevita. Los Chelsos. Los Chelsos fue el preferido de Zampagli, pero no jugó ni un minuto. Eso, mire decirlo, otra vez ni la muestra de falta de la autoridad que tiene el técnico, el caso de Enzo Pérez. Que fue como último y terminó jugando... Zampagli había justificado por qué llevaba Gonzaldi, porque era lateral izquierdo-derecho, saltaba a las distintas bandas, pero bueno, no jugó ni un minuto. Lo metió a Salvio de 4 contra Islandia. Bastante bien jugó, cosa que en Benfica no está acostumbrado. Pero bueno, tiene esas cosas, ¿no? Que anda probando todo el tiempo, tratando de sacar conejo de la galera y las cosas salen así. Si uno va con una idea fija... Es que para mí la idea la tuvo, pero tendríamos que estar adentro del vestuario para ver por qué no la llevó a cabo. La idea siempre la manifestó, de querer jugar alrededor de Messi, de ser un equipo para Messi. Pero por lo visto, todo lo planeado, todo lo que habló con los jugadores en la previa y durante el Mundial, no salió. Así que se cierra un nuevo bloque de esto que es Interes Mundial y volvemos después a la pausa. Gracias. Buah. Y... No sé cómo lo notó. No, no, gracias. ¿Cómo está usted? ¿Cómo lo siente? Tranquilo. ¿Vos en la conducción? Tranquilo. Sí, 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 sí. Bueno, ¿y se dan cuenta cómo con esto, por lo menos, es como que genera más tema para hablar? Claro. Para la negociación. Igual era sobre esto. Si por ahí traen un informe de otra cosa, por ahí sí pueden jugar con ustedes. Claro, por eso nos volcamos más por ahí San Pavol y poco los detalles. Sí, porque no hayan dado nada. Eso solo. Pero bueno, por eso yo les digo siempre, pues si traen mi imagen del partido, se acaba como que iba de un tema... Igual era poco, por eso no corten con nada, pero no más porque era una declaración de... Pero digo, para que por lo menos vayan dándose cuenta por dónde tenemos que ir. O sea, más basándonos en el material que traemos y en eso al mar. ¿Y acá cómo estamos? ¿Vamos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Esta está... ¿Es problema? ¿Es frío? ¿Es otro? Gracias.